De nueva cuenta, un accidente vial detonó una pelea en plena vía pública, esta vez en calles del municipio de Escobedo. La pelea ocurrió sobre la carretera Alaredo, a la altura de las instalaciones de la Fiscalía General de la República, aparentemente cuando el conductor de un automóvil, Oldsmobile, en color oscuro, impactó por detrás y derribó a un motociclista. Una vez que se levantó, el motociclista insultó al conductor del auto por chocarlo y acto seguido se quitó el casco que portaba y golpeó en una ocasión el vehículo para luego lanzar el casco con fuerza al grado de que éste saliera proyectado. Lo anterior provocó que el automovilista detuviera su marcha y descendiera del vehículo para luego hacerse de palabras con el motociclista. Aunque pareciera que la agresión pudiera haber escalado a los golpes, por fortuna esto no ocurrió y solamente quedó en insultos. Posteriormente ambos siguieron su camino. El incidente se suma a otros que han ocurrido en las recientes semanas en diversas avenidas del área metropolitana, en donde los conductores han ido desde los insultos hasta las agresiones físicas y en algunos más graves a incluso utilizar armas como machetes. Telediario Israel Santa Cruz El incidente se suma a otros que han ocurrido en el caso de la agresión de la agresión y en el caso de la agresión de la agresión de la agresión de la agresión de la agresión